A esta hora les contamos algo muy lamentable, hoy se registró un macabro hallazgo allí en la localidad de Bosa. Resulta que las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre conocido en ese sector como El Pato, en una vivienda del barrio Nueva Granada. ¿Cómo se dieron cuenta de ese fallecimiento, Camilo? ¿Qué le dijeron los vecinos? ¿Qué le dijeron los vecinos? En el barrio Nueva Granada de Bosa por la extraña muerte de un hombre de 80 años de edad y quien residía en el sector hace más de 50 años, conocido como El Pato. Porque nosotros estábamos extrañados de que no lo veíamos porque él permanecía allá, todos los días él salía, todo este sector lo conoce. Entonces pues a uno se le hacía raro y hasta hoy fue que dijeron que por la mañana habían venido y lo habían encontrado muerto. Versiones preliminares de algunos residentes del sector indican que el hombre en condición de calle habría sido asesinado, sin embargo otros señalan que no tenía problemas con nadie. No, no señor, él no mantenía problemas con nadie porque él se la pasaba, era por acá. Todo este sector, toda esta gente de por acá lo conocía, pues lo conocíamos todos porque él lleva muchos años acá. El fuerte olor que salía del inmueble puso en alerta a sus habitantes quienes dieron aviso a la policía en la mañana de este viernes. Se dirige el cuarentena del sector en Piamonte, nos informa que dentro de un lugar había una persona que no tenía signos vitales. Se procede a comunicarse con policía judicial, policía judicial llega a hacer todas las diligencias. Asimismo las autoridades descartaron que el cuerpo presentara signos de violencia, sin embargo este reposa en medicina legal para determinar las causas de la muerte. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV